Los tradicionales fuegos artificiales con motivo del aniversario de la toma de la Bastilla el 14 de julio acaban de terminar en Niza. Son cerca de las 11 de la noche cuando un camión blanco irrumpe a gran velocidad entre la multitud en el paseo de los ingleses. El camión de 19 toneladas se inviste a la muchedumbre a lo largo de dos kilómetros. El atacante y la policía intercambian disparos hasta que el vehículo se detiene frente al Palacio Mediterráneo. El conductor es asesinado. Decenas de personas, entre ellas niños y adolescentes, murieron atropelladas por el camión. El conductor Mohamed Lawayej Bouel fue identificado como un tunecino de 31 años, residente en Niza. Tenía antecedentes por hechos de violencia, pero no por radicalización. Alquiló el camión en la región tres días antes del ataque. El grupo Estado Islámico reivindicó el atentado 36 horas después. La Fiscalía Francesa para Delitos contra el Terrorismo está manejando el caso.